El director general de la Policía Nacional, Francisco Díaz, amenazó a los opositores que el régimen mantiene detenidos por protestar, y les aseguró que tiene las pruebas suficientes para condenarlos por el supuesto delito de conspiración, advirtiendo que con la paz no se juega. Seguimos investigando, tenemos las pruebas suficientes para que estos terroristas, estos vándalos, estos golpistas, les caiga el peso de la ley, dijo Francisco Díaz, a un medio de comunicación de la familia Ortega Murillo. Díaz, dejó claro que la facultad de la policía es investigar, el Ministerio Público de acusar, y el Poder Judicial de determinar si es inocente o si es culpable, pero a pesar de esas declaraciones, señaló que desde ya, les caerá todo el peso de la ley a quienes son abiertamente opositores. Asimismo, el consuebro de Daniel Ortega, reafirmó su respaldo al régimen sandinista, y celebró el apoyo económico hacia la institución, revelando que han aumentado entre cuatro a cinco veces el presupuesto de la Policía Nacional durante los últimos cinco años. Entre los últimos dos años, hemos construido 121 unidades de policía, y estamos inaugurando una unidad de policía semanalmente, dijo Francisco Díaz, mientras Nicaragua sufre de crisis económica, que obliga a los nicaragüenses a migrar a otros países en busca de oportunidades, o por ser víctimas de represión y asedio. A todo lo anterior, reiteró que según sus números, un total de 22 agentes policiales fueron víctimas mortales en las protestas iniciadas en abril de 2018. Aseguró que hubo asesinados y quemados por el intento de golpe de Estado. Pero se negó a hablar sobre las denuncias de organismos de derechos humanos, que aseguran que en ese mismo contexto, se reportaron más de 320 nicaragüenses asesinados con armamento de guerra, miles de heridos y secuestrados por parte de la policía y paramilitares a los que llama policía voluntaria. Francisco Díaz, fue sancionado por Estados Unidos en julio de 2018. El gobierno de este país, lo acusó directamente de ser responsable de la represión policial contra los manifestantes, ejecuciones extrajudiciales y graves abusos de derechos humanos contra el pueblo de Nicaragua. Seguimos investigando, tenemos las pruebas suficientes para que estos terroristas, estos vándalos, estos golpistas, les caiga el peso de la ley. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, explotó en insultos e improperios, contra los sacerdotes de la iglesia católica nicaragüense, contra los líderes opositores y también contra el gobierno de Estados Unidos, a quien culpa de todas las desgracias que ocurren en Nicaragua. Daniel Ortega, calificó como demonios de sotana, a los jerarcas católicos, quienes desde el inicio de las protestas antigubernamentales de 2018, se pusieron al lado del pueblo, que estaba siendo masacrado por las turbas andinistas, policías y paramilitares. Asimismo, arremetió contra el directivo de Banpro, Luis Alberto Rivas Anduray, a quien encarceló en junio pasado, bajo la infame ley 1055, con la que acusa a opositores de traidores a la patria. Daniel Ortega, lo calificó de terrorista de saco y corbata y lavador de dinero. Estos ataques, los realizó la noche de este lunes, durante el acto del 37 aniversario de la Fundación de la Dirección de Operaciones Especiales de la Sancionada Policía Nacional. Por otra parte, Daniel Ortega, cuestionó los intentos de Colombia por iniciar, una vez más, el proceso judicial por la disputa del territorio marítimo con Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia. En este sentido, Daniel Ortega, dijo que no escuchamos a ningún sotanudo, de esos satánicos, no los escuchamos hablar de patria, hablar de la seguridad de Nicaragua, que se ve amenazada cuando un país como Colombia está hablando de desconocer el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Con respecto a la crisis sanitaria del COVID-19, que ha dejado miles de muertos por toda Nicaragua, Daniel Ortega, dijo que el encierro no es la solución contra la pandemia, sino la estabilidad y la paz. A todo lo anterior, reconoció el apoyo, de algunos países que han facilitado vacunas a Nicaragua, a pesar de que no están de acuerdo con la política de su dictadura. El sistema de salud puede funcionar porque tenemos un buen sistema de salud, pero porque hay paz, sin paz, sin estabilidad, no podría funcionar el sistema de salud. Recordemos lo que pasaba con las ambulancias en el 2018, no dejaban pasar las ambulancias a los terroristas, recordemos lo que pasaba con los centros de salud, los puestos de salud, los hospitales que incendiaban a los terroristas, cuando los terroristas, los terroristas de esa corbata que mandaban y le pagaban a los pandilleros para que cometieran tropelías y crímenes, los terroristas de esa corbata y los terroristas de Sotana, los demonios de Sotana. Cuando se buscaba una salida que no fuese violenta, cuando ya habían bañado de sangre al país, habían quemado ciudadanos y en el diálogo se planteaba y se preguntaba que se acabe esto, que se levanten los tranques, quienes votan a favor de que se levanten los tranques y votaban los productores que acompañaban a la delegación del gobierno. Y al otro lado, los de esa corbata, los que recibían la plata del imperio y le daban esa plata para desarrollar estas actividades terroristas, y los de Sotana, sin ningún respeto a Dios, sin ningún respeto a Cristo, sin ningún respeto a la Virgen, tranquilamente, cuando se decía ¿quiénes están a favor de que se levanten los tranques? Ya decíamos, la delegación del gobierno, con los productores, con los transportistas, levantaban la mano. Y al otro lado, los terroristas, cuando se preguntaba ¿quiénes están a favor de que se queden los tranques? Ellos levantaban la mano y defendían los tranques. Es decir, simplemente era el caos. El caos. Y ellos quieren repetir la historia. Quieren repetir la historia. Han querido repetir la historia. Se están preparando para repetir la historia. Y se está haciendo justicia, eso es todo. Se está haciendo justicia Contra los terroristas. Que como instrumento del imperio, como instrumento del imperio, que ha corrido incluso el imperio ahí a hablar por un banquero. A hablar por un banquero que lavaba dinero y sembraba el terror. Por eso es tan importante la paz. Y por eso son tan importantes las instituciones armadas. Para defender la soberanía del país. Sí, porque si no hay instituciones armadas gozando el respeto y el cariño del pueblo, defendiendo la soberanía del país, en cualquier momento entonces el país se ha sometido a una agresión. A una agresión. Ahí están los del gobierno de Colombia hablando de que hay que regresar al punto de partida donde ya la corte Internacional de Justicia se pronunció y dijo esa esa delimitación que por la fuerza por la fuerza imponía Colombia a Nicaragua. Eso no es así, dijo la corte. Y fue un juicio, fue un proceso. Y la corte dijo a Nicaragua le pertenece todo ese territorio. Y ahora están queriendo echarse para atrás. Y ahí tenemos que estar unidos todos los nicaragüenses. Todos los nicaragüenses. Quienes van a estar a favor de los que desde el gobierno de Colombia no quieren reconocer no quieren reconocer el fallo de la corte. Quienes van a estar a favor? Los mendepatrias, los traidores, los terroristas. Esos son los que van a estar a favor. Eso no dice una palabra. Lo está diciendo abiertamente Colombia. Quieren reunir a los expresidentes. Están hablando de eso públicamente, salen en los medios de comunicación y no escuchamos a ningún sotanudo de esos satánicos. No lo escuchamos hablar de patria, hablar de la seguridad de Nicaragua que se va amenazada cuando un país como Colombia está hablando de desconocer el fallo de la corte internacional de justicia. es determinante por eso reconocer el papel de las instituciones armadas en la defensa del derecho de la nación en primer lugar a existir como nación que significa que se respete su soberanía el respeto de los nicaragüenses todos a estar en paz a vivir en paz para poder trabajar y para poder incluso trabajar y salir adelante en medio de una pandemia como esta que hemos estado enfrentando a la par de los otros casos dramáticos de hermanos nicaragüenses que han fallecido por múltiples enfermedades tanto adultos como jóvenes como niños o que han fallecido y fallecen todos los días por accidentes de tránsito. que han fallecido por lo que el día con la vida de los otros que han fallecido que han fallecido